Si alguna vez eres testigo de una emergencia, debes saber que hay tres pasos imprescindibles que tienes que conocer para ayudar a los implicados. Proteger, avisar y socorrer. Siempre en ese orden. El primer paso es proteger. Empieza por ti mismo estacionando el coche fuera de la calzada y poniéndote el chaleco reflectante. Protege también el lugar señalizando el siniestro con los triángulos. O, si ya la tienes, con la paliza V16. Y protege también a la víctima. Si puedes y procede, apaga los motores, activa el freno de mano y retira las llaves de los vehículos implicados para evitar incendios o que se muevan. El segundo paso es avisar. Llama al 112 y solicita asistencia. Ellos te darán las indicaciones a seguir. Indica la localización, cuántos vehículos se han visto afectados y el estado y número de heridos, tu nombre y tu teléfono. El tercer paso es socorrer. Como norma general, no movilices a las víctimas, ya que nunca sabemos qué tipo de lesiones pueden presentar. Valora si están conscientes o inconscientes. Y en caso preciso, realiza maniobras de RCP básica. Permanece a su lado y tranquilízales. No les des de comer ni de beber. Cuando llegue la asistencia, explícales todos los detalles que conozcas del incidente. Tres pasos para que el tiempo corra a favor de la seguridad de todos. Tres pasos que salvan vidas. Paz. Proteger. Avisar. Y socorrer.